Esta última charla ya estamos cansados, intentaremos desearla rápida y aprovechemos el tiempo. Os dejo también el documento que hice un poco para elaborar la charla, pues tiene muchos enlaces en internet, muchas cosillas que luego podéis también verla vosotros por vuestra cuenta. Yo simplemente voy a destacar un poco los puntos más importantes y luego ya, para profundizar más, voy a coger el documento y ya está. Lo primero que vamos a ver va en la línea de lo que ha dicho antes Alberto. Es un método que, bueno, primero tenemos que saber que en internet está casi todo. Y sobre este tema, el aprovechamiento del tiempo, también hay muchas cosas. Hay cursos online, hay recursos, hay de todo. Una de las cosas que hay en internet y que encontramos, se llama, porque es el método de David Allen, se llama el método GTD, en inglés Getting Things Done, que se puede traducir por consiguiendo hacer las cosas, consiguiendo que las cosas se hagan. Y en este PowerPoint, pues vamos, es un método precisamente de organización, de organizar esas tareas cotidianas que tenemos cada día, que decía Alberto, que hay que apuntarnos. Bueno, pues este es un método que nos ayuda a ese montón de cosas que tenemos pendientes, a ir organizándolas y diciendo, bueno, esto lo hago hoy, esto lo hago dentro de 20 días, esto lo tiro a la papelera, esto se lo tengo que pasar a esta persona. Y cómo organizar todo ese montón de papeles que tenemos y convertirlos en tareas que tengo que hacer hoy, ahora, mañana, que tengo que aplazar, que tengo que resolver, pero tu vida ya consiste simplemente en ir haciendo tareas. No tienes por qué estar agobiándote con... Hay que ver todo lo que tengo que hacer, ¿no? Lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer ahora mismo. ¿Qué tareas te toca? Bueno, vamos a ver en el vídeo, que es un PowerPoint que lo explica así, ¿no? Método Getting Instant. Ahí, bueno, ahí sale en otro anuncio de cosas. ¿Apaga la de un...? Sí. ¿Qué es el método Getting Instant? Es un método para gestionar eficazmente las tareas profesionales y personales, no los contenía. Podría producirse como hacer las cosas eficazmente. Su creador es David Allen, quien publicó un libro con el mismo título en el año 2001. Muy conocido y muy aplicado en muchísimas empresas y todo, ¿no? Y era un método muy sencillo. Que ese ha sido el éxito de este método, ¿no? ¿En qué se basa? En que el individuo debe almacenar la lista de tareas pendientes en un lugar externo llamado inbox, que puede ser una aplicación informática, una libreta o una lista que vamos haciendo. Al hacer esto, libera su mente de la preocupación de olvidarse de alguna de esas tareas. Puede concentrar todo su esfuerzo en ejecutarlas más eficientemente. Como tú decías, de liberar la memoria, ¿no? O sea, sí. Haz lo que tienes que hacer y olvídate de todo lo demás, ¿no? Pero déjalo apuntado. ¿Cómo funciona ese método de la práctica? Tres fases. Tengo cuatro fases. Recopilar, procesar, organizar y revisar. Entonces, ahora explica cada una de esas fases. Veamos cada fase con mayor detenimiento. Primero, recopilar, recopilar. Si fuera un PowerPoint lo iría pasando un poco más rápido. No un vídeo, no, que esperan recopilar. Sacar todas las tareas de nuestra mente y almacenarlas en un dispositivo externo llamado inbox o caja, dicho de otra manera, hacer una lista, en papel o donde sea, de todo lo que tenemos que hacer. Tengo que comprar mi impresora, tengo que organizar el tiempo, tengo que escribirle a no sé quién. Todo eso se apunta a todo a mogollón. Todo en una sola lista. Segundo, es decir, la primera tarea consiste en saber qué tenemos que hacer. Porque a veces, uy, te vas a hacer muchas cosas, pero bueno, apúntala para saber exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y se te queda lo último. Segundo, sacamos las tareas de una luna, de esa caja, para que no volver a meterla. Y cosa que sale, cosa que procesamos. Aquí sale un ejemplo de algunas tareas, comprar impresoras, crear un programa, unas tareas que son muy sencillas o otras que son más complejas. Es decir, hay tareas que necesitarán mucho tiempo y otras que se hacen en un momentillo. Bueno, vamos a ver cómo las organizamos. Esas son todas las tareas. Aquí aparece un esquema, que es el esquema que estamos aquí siguiendo paso a paso con cada tarea. En primer lugar, vamos a ver las que se hagan. Analizar la tarea. Y digo, ¿hay que hacer algo con eso? ¿Hay que hacer alguna actividad? No. Pues entonces, tenemos dos opciones. O la archivamos, o la eliminamos. Lo que decía antes Alberto. Es decir, si hay algo que dice, bueno, te ha llegado un informe. Esto lo vamos a parar un poco, porque esto parece la pena explicarlo. Es decir, yo le digo una tarea, ahora después viene ejemplo, o sea que el vídeo se implica solo. Pero nos paramos a ver un poco. En el esquema de batería. Esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo concreto o no? Me ha llegado, yo que sé, el informe de mano unida. ¿Qué hago con él? ¿Tengo que hacer algo con él? No. ¿Lo archivo? Bueno, pues sí, por lo mejor me sirve para una catequesis y lo que sea. Muy bien. O dice, no, esto no lo veo, o sea yo no para nada. Pues lo elimino. Y ya está, ya me he quitado un problema, ya me he quitado un papel de ahí. Ahora, ¿tienes que hacer alguna actividad? Sí, pues me ha llegado una solicitud y tengo que hacer una partida, ¿no? Por ejemplo. Entra ya. ¿Tengo que hacerla yo? O de lego en otro, ¿no? Tiene que hacerla otra persona. Bueno, habrá que ver. Si tengo que hacerla yo, ¿tardo menos de dos minutos? Esta es lo que se llama la regla de oro. Pues si tarda menos de dos minutos, hazla ya. Y que deje de rodar por ahí, ¿no? Es decir, acabala y venga. O si va a ser algo más largo, pues le tengo que asignar una carpeta y decir, bueno, pues esto es un proyecto que tendré que hacer y tendré que ver cuándo lo hago. Programar en qué momento lo hago. Bueno, básicamente ese es el método. Y ya os lo he explicado. Ahora ya vamos a ir siguiendo viendo el vídeo, pero... Yo ya os he explicado todo lo que viene ahí. Segunda frase, procesar. Vamos a poner un ejemplo práctico. Tenemos que recoger un pedido importante en el almacén. Hay que hacer una actividad. Hay que ir al almacén a por el pedido. Tenemos que hacerla nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Y no podemos hacerla en menos de dos minutos. O hay que asignarle una tarea, que es algo que tarda tiempo. Otra tarea, otro ejemplo. Nos envía una copia delante de la reunión. No hay que hacer ninguna actividad, pues la archivamos o la eliminamos. Otra tarea, llamar por teléfono al jefe para felicitarle el cumpleaños. Hay que hacer una actividad, hay que llamarlo. Hay que hacerla al menos... ¿Se puede hacer menos de dos minutos? Pues venga. Hazla y ya está. Y ya está lo mismo, ¿no? Ya ha hecho eso, pues ya. Y lo que decía la verdad, también. Ponerla a lo mejor al principio del día, cuanto menos eficacia tenemos, ¿no? Para que se quede resuelta. Otra cosa, ¿vale? Reparar el aire acondicionado para una cosa que tienes que delegar. Porque tú no eres capaz, ¿no? Fase 3, organizar. Entonces, consiste en asignar una de las siguientes carpetas a las tareas que necesitan que le apliquemos una acción para hacer realizarlas. Estas cuatro carpetas son muy importantes también. Próximo. Incluimos las tareas que debemos realizar cuanto antes. Y lo que tenemos que hacer es ya, ahora mismo. Proyecto. Tareas que implican realizar más de una acción. Bueno. Tareas que luego se van a desglosar en otras tareas más pequeñas. En espera. Esto es importante. Tareas que necesitan que otra persona nos haga algo. Y decimos, bueno, esto hasta que esta persona no me diga esto, yo no puedo seguir. Bueno, pues, déjalo ahí. Apartado en espera, hasta que se cumpla esa condición. Y algún día. Algo que no es prioritario, pero que tendremos que hacer algún día. Que a lo mejor no es hoy, bueno, pues ahí está. Todo esto, como decimos, es organizar las tareas, ¿no? Lo que uno tiene que hacer. Hacerse como el plan. Bueno, cuatro carpetas, por tanto, próximo, lo que hay que hacer ya, hoy, proyecto, algún día y de espera. Cuarto. Revisar. Lo que decíamos también. Es decir, al final del día, o cuando sea necesario, hay que reorganizar otra vez las tareas. Hay que cambiar a cosas que iban cambiando de carpeta, ¿no? Entonces, eliminar las tareas que ya están realizadas, y reorganizar las tareas, pues, no cambian las oportunidades. Esto a lo mejor era, hoy no era urgente, pero mañana ya sí era urgente. Bueno, pues, ya tiene que pasar a la carpeta de próximo. Entonces, aquí vamos a ver las tareas como se colocan, ¿no? Próximo, elaborar el informe para la reunión de esta tarde. Recoger pedido importante. Explicar a un cliente el cambio de nuestra tarifa. Proyecto, diseñar una nueva web de la empresa. Crear la aplicación para gestionar el tiempo, redactar el estatuto. Bueno, dice, lo primero, eliminar las tareas que ya hemos realizado. Bueno, vamos a suponer que eso lo hemos hecho, pues, ya se ordina, ¿no? A continuación, reorganizar nuestras tareas según el cambio de prioridades. La reunión de esta tarde se propone dentro de tres semanas, pues, algún día, ¿no? Nuestro jefe quiere que instruyamos estos cambios de prioridad y eso, que no era tan importante, ahora es urgente. Bueno, pues, se pasa a próximo, a lo que tenemos que hacer ya. Se cumple esa condición y ya deja de estar en espera y pasa a estar próximo. Así, ya podemos hacerlo. Y solo tenemos que hacer lo que pone en próximo. Lo demás ya irá pasando por ahí. Bueno, entonces aquí habla ya de... Y no voy a tener que tener productos. ¿Eh? Aquí voy a tener productos. Claro. Y los plásticos. Y la aplicación. Y aquí, bueno, ya te ha dado método muy bueno. Y reduce el estrés, ¿no? Que es una de las cosas que queremos, ¿no? Bueno. Bueno, aquí hay una página web interesantísima que es funcionarioeficiente.com. Nosotros no somos, espiritualmente, no somos funcionarios. Pero sí realizamos tareas que realizan los funcionarios, ¿no? Tarea administrativa, el cosas que hay que hacer. Pues, en eso no nos diferenciamos. Es decir, no hay que hacerlo con espíritu de funcionario. Es decir, con espíritu de que, bueno, esto no hago con qué me pago. Sino... Pero sí es verdad que hacemos tareas igual que los funcionarios. Hay que hacer un informe, no hay que hacer un informe, ¿no? Bueno, hay otro vídeo, también sobre carpetas y cosas de estas, que también tiene que ver con ese método de GTD, ¿no? Pero lo bueno es que explica, en fin, lo que viene a explicar este otro, ahora, ya termine de cargarse el vídeo, es que es el complemento a lo que he dicho antes, ¿no? Por eso lo pongo. Es decir, hemos visto en el método anterior que hay cuatro carpetas grandes, ¿no? Bueno, en el próximo proyecto, en espera y algún día, ¿no? Entonces, eso es insuficiente. Es decir, con eso nada más nos podemos hacer un caos, ¿no? A parte de eso, es necesaria otra carpeta, otro grupo de carpetas, que aquí utilizan, que son una carpeta para cada día del mes. Entonces, las tareas van pasando a la carpeta correspondiente al día en el que tenemos que hacer esa cosa. Es decir, si hay una cosa que no hay que hacerla hoy, sino que hay que hacerla la semana que viene, me la pongo en la carpeta de la semana que viene, del día 14. Y cuando llegue el día 14, hago lo que pone en esa carpeta y no hago lo que ponga otra. Es decir, hago lo que ponga en esa carpeta de ese día. Y si algo tiene que cambiar, pues lo cambio. Pero siempre voy haciendo lo que ponga en cada día, ¿no? Ese es también otro apartado importante. Creo que hay que irse. ¿No hay que hablar? Sistema de archivos. Vamos a ver cómo funciona un sistema de archivos con el estilo de Vitality. Y vamos a ver cómo ese archivo nos puede sacar de manera pura y nos puede ayudar a reducir el sistema de sensibilidad. Lo vamos a ver en, como dice de Vital, el sistema de baja tecnología, es decir, en papel y con carpetas. Pero la idea nos puede servir igual en un formato digital. Lo que vamos a ver es cómo funciona un sistema de carpetas temporales. Vamos a ver cómo en este conjunto de carpetas que tenemos aquí, vamos a ver cómo hay una serie de carpetas en las que pongan una serie de números, 22, 23, 24, son los días del mes. Y luego vemos una serie de carpetas en las que pongan a lo mejor septiembre, octubre, noviembre, los 12 meses del año. En estas carpetas de cada día, tenemos 31 carpetas, vamos a ir colocando todo lo que se tenga que hacer en una fecha concreta. De tal manera que se va a dar nuestra cabeza y quede en una ubicación concreta del día preciso. De tal manera que cuando, por ejemplo, abramos la carpeta del día 28, por ejemplo, al extraer esa carpeta, veremos todo lo que tenemos que hacer en ese día. Tenemos que leer un informe, tenemos que procesar unas notas, tenemos que hacer una consulta por internet y tenemos, por ejemplo, usar una carta al correo, simplemente. Esto de aquí, de tal manera que el día 22 habría que hacer esto. Una vez que el día 22 haya acabado y que las tareas se hayan hecho o no, tenemos que decidir en dónde tienen que ir. Si, por ejemplo, tienen que ir al día siguiente y llegan a la carpeta del día 23. Si no pueden ir al día siguiente, por cualquier razón, y tienen que ir en otra carpeta, lo disciplinaríamos cuando, o supongamos que a lo mejor, tienen que ir a la carpeta del mes de septiembre, por ejemplo, lo colocaríamos directamente a la carpeta del mes de septiembre. ¿Qué haríamos al principio del mes de septiembre? Ver todos los asuntos que tienen que ser hechos en septiembre. De tal manera que luego vayamos colocando la carpeta en el día concreto. Lo que vamos a hacer también es que esa carpeta del día vencido va a ir al final del todo. De tal manera que ya, si lo vemos aquí, veremos días 1, 2, 3, perdón, 3, 3, 4, 3, 4, 3 carpetas, son del mes siguiente. Si ahora, por ejemplo, estamos en julio, estas carpetas serían del mes de agosto. Y así sucesivamente. De tal manera que vayamos colocando los papeles o las cosas en el día en que el día inicio de hechos nada más. Claro, ¿eh? A mí se me llena el día siguiente de todo lo que no he hecho en día anteriormente. Tal vez tengo que tener una carpeta más gorda. Bueno, hay que hacer cosas, claro. Si no hacemos nada, pero bueno. Esa es la parte, ¿no? Bueno, este otro vídeo, que es el siguiente, me parece, habla sobre las carpetas que... Bueno, otro tipo de carpetas. Si queréis, bueno, sigo yo hablando de otra cosa y este ya lo podéis ver en casa, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo. Carpetas de proyectos. A la hora de organizarnos y de decidir qué hacer con las cosas y cuándo hacer las cosas, algo tan sencillo como tener tres tipos de carpetas, que vamos a ver aquí, o tres tipos de listas o cualquier otro formato digital también perfectamente compatible. Vamos a ver que tenemos tres tipos de carpetas. En primer lugar, carpetas de opciones. En segundo lugar, carpetas o espacios de proyectos. Y en tercer lugar, carpetas de opciones con día y fecha concreta. Supongamos que me acaba de llegar, que me van a dejar entrar, tengo una nota, en la que tengo que, por ejemplo, mandar un mail mañana a una persona. No puedo enviárselo hoy, tengo que enviárselo mañana. Supongamos que si hoy es día 22, por ejemplo, esta nota tendría que ir en la carpeta del día 23, de tal manera que ya no suelderíamos de ese asunto. Pero, estas son las carpetas que tienen una realicación, una fecha de acción concreta. Ahora puede ocurrir que hay simplemente acciones siguientes. Vamos a suponer, por ejemplo, que a lo mejor nos han dicho que tenemos que... Se nos ha ocurrido una idea, por ejemplo, para nuestro próximo verano, por ejemplo. O un viaje que nos gustaría hacer. Y se nos ha ocurrido, por ejemplo, que se nos ha ocurrido en televisión y hemos decidido que puede ser el buen destino para ir en vacaciones. A lo mejor, simplemente, podría ir esta nota, no hay que hacer nada con ella, podría ir a la carpeta de algún día, tal vez. Entonces, lo dejaríamos aquí y con eso ya lo hubiéramos cumplido. O a lo mejor, puede que a lo mejor sí que tengamos que hacer algo con ello. Puede resultar que a lo mejor hayamos venido a alguien y estamos a la espera de que esa persona nos lo dé. Lo ponemos en la carpeta de la espera y con eso estaríamos. O a lo mejor también puede que sean recados, como decíamos, tengo que hacer una acción concreta que es un recado. O puede que a lo mejor tenga que escribir, mirar en internet, navegar, mandar un correo electrónico el día que pueda. O a lo mejor, simplemente, tengo que leer el revisador. Decíamos que esa carpeta es tremendamente útil en los momentos de espera. O a lo mejor una carpeta también, bastante útil, es que cuando estamos en nuestro puesto de trabajo, puede que haya cosas que no queramos llevar para casa. Y después, a lo mejor, queramos darle algo con familia o queramos hacer algo allí. Esta carpeta también es verdaderamente útil en casa. Esta es una carpeta, como decíamos, de acciones concretas. Cosas que hay que hacer al ordenador, llamadas que hay que hacer, personas que hay que ver, etc. Por otra parte, en último lugar, tenemos las carpetas de proyectos. Supongamos que se nos ocurre una idea buena sobre un proyecto que estamos teniendo en la actualidad. Supongamos que, por ejemplo, se nos ha ocurrido, a lo mejor, algunas ideas sobre, por ejemplo, la renovación de nuestra casa. A lo mejor que una carpeta en la que vayamos volcando todas las acciones, o todas las ideas, o mejor dicho, más acciones, información que tengan que ver con la decoración de nuestra casa. Puede ser, por ejemplo, eso, o puede ser, a lo mejor, la realización de una tesis doctoral, por poner algo más complejo y más a largo plazo. Puede que todas las ideas que se nos vayan ocurriendo sobre nuestra tesis doctoral, no tardaríamos tomando artículos que tenemos que leer, etc. Lo van a involucrarlo en esa carpeta. Por eso decíamos que cada cosa tiene que ir en su sitio, siempre que esté fuera de la cabeza. Por eso tiene que haber carpetas o listas de acciones siguientes, carpetas o listas de proyectos concretos con la información de cada proyecto, y también carpetas con días concretos e incluso, como decíamos, meses concretos. De esa manera, cada cosa va a estar en su sitio, y sobre todo no va a estar donde no tiene que estar, que es en nuestra cabeza. Bueno, me ha quedado claro que es necesario organizarse, ¿no? Es necesario que todo lo que tenemos que hacer esté en algún lado. Es decir, es muy importante que, lo que he dicho antes, ¿no? En la pregunta que iba por esta línea, que no esté todo en un montón, que no sepamos qué hacer con ese montón, sino que ese montón tiene que estar procesado, ¿no? En todo lo que nos llega, tiene que estar ya en algún sitio. Puede estar en espera, puede estar archivado, puede estar no sé qué, pero, o puede estar en las tareas que tengo que hacer hoy, pues nada. En fin, todo tiene que estar en su sitio, ¿no? Y entonces, para eso, y esto ya me introduce el tema que yo iba a hablar, podemos hacerlo, como hemos dicho, en un sistema de baja tecnología, ¿no? En carpetas, con papeles, con papelillos, o podemos hacerlo usando nuevas cárceles, ¿no? Para eso están las agendas, ¿no? La agenda electrónica nueva, que tenemos, Macroi, iPhone, que son los más útiles, porque algunas más baratillas o más antiguas, a lo mejor no nos permiten tantas posibilidades, ¿no? También tenemos un programa que se ha usado toda la vida, que se llama el Outlook, el Resolve Outlook, que tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Para todo esto, un programa muy bueno, muy potente, en mi opinión, demasiado potente, es EverNote. Es un programa que te permite trabajar con todas las tareas, todas las cosas que tienes que hacer, las puedes llevar en la agenda, las puedes hacer desde el ordenador, y todo va conectado a Internet. Es decir, las cosas que tú tienes, tú a lo mejor estás en tu despacho y empiezas a organizar todas tus tareas desde tu despacho. Y luego, como eso está conectado con Internet, tú ya desde tu teléfono vas viendo esas tareas. Es decir, si tú estás en la calle, tú puedes ir viendo qué tareas tienes que ir haciendo en cada momento. Y cuando las haces, las marcas y ya se quedan hechas y ya las puedes borrar. Es decir, y una vez que las borras, se queda borrada del Internet y cuando vuelves a tu ordenador, ahí sigue listando. No me voy a parar a ponernos el vídeo, porque era un poquillo larguillo, pero aquí te explica cómo se configura ese programa precisamente para adaptar este método de hacer las cosas. La clave importante es que tenemos que apuntarlo todo. Es decir, primero, a lo mejor es más fácil hacerlo en papel, y coger el método uno mismo en papel. Y después la agenda te puede ayudar, porque ya sabes qué categorías tienes que poner y ya sabes dónde tienes que poner para cosas. Una utilidad muy práctica también, yo no utilizo el Evernote, todavía no me he metido en él. Yo utilizo otros programas que son, se llaman Not Everything, estará por ahí arriba, y tareas, ¿no? Bueno, uno puede usar el Evernote. Este te permite tomar un montón de notas y luego hay otro que se llama Due to Day, que no lo he puesto aquí. Ese, que también te permite tener tareas y ponerle un momento para hacerlas. Es decir, tener las tareas organizadas. Yo, por ejemplo, las tengo organizadas por el parroquio. Puede ser, Muster, Turón, Coloco. Tengo una lista, pasa que no he hecho ningún poder con eso, pero tengo una lista de cosas que tengo que hacer en esa parroquia. Entonces, antes de coger el coche e irme para allá, miro esa lista y digo, ah, mira, me tenía que llevar una bombilla porque se me fundió el otro día. Pues, venga, la cojo. Tengo que llevarme la partida en el video el otro día. Ah, y se me olvida hacerla. Bueno, pues la hago ahora mismo y me la llevo. Es decir, y ya me llevo todo lo que me hace falta para aquella parroquia. Es decir, antes de coger el coche y viajar allí. Y cuando estoy allí, en la parroquia, pues empiezan a surgir tareas, ¿no? Te viene una persona que te pide una partida, pues tomas nota en la agenda. Y esa nota que has tomado le pone, pues, una fecha de hacerla y una fecha de entregarla, ¿no? Bueno, todo eso lo puedes hacer con las nuevas tecnologías. Todo eso lo puedes hacer con la agenda, configurándola bien. Yo ahora mismo no me voy a parar a explicar todo lo que, cómo se configura y todo eso, ¿no? Pero que sepamos que eso se puede hacer. Que ahorra mucho tiempo y mucha memoria. Para que no se te queden los asuntos perdidos. Ay, es verdad que usted me dijo una vez, pero como yo no lo apunté, bueno, todo tiene que exigir una disciplina de ir apuntando para las cosas. Otra cosa que yo hago es, pues, el calendario, el calendario de la agenda, pues te permite eso, ir poniendo cosas y poniendo también tareas periódicas. Se pueden poner tareas, por ejemplo, pues yo siempre tengo catequesis de tal día a tal hora. Bueno, pues, eso se puede hacer automáticamente y ya te sale solo. Cuando llegue ese día, ay, es verdad que yo tenía catequesis a esta hora. Tú puedes poner tu horario en la agenda y la agenda te lo va a recordar. Eso necesita, pues, eso, la disciplina de apuntarlo todo y de llevarla siempre contigo. Lo que no puedes hacer es dejarla allí, quieta, en tu casa, y entonces es cuando no puedes hacerla. ¿Son programas de móvil o de... De móvil, de móvil, de móvil. En el Android se puede... En el Android, yo tengo el Android y lo uso, que ahora luego te explico cómo están configurados y cómo van. Bueno, yo quería hablar de más cosas. No sé, son dos y cuarto, ya tenemos hambre. Pero bueno, lo podéis leer. Vamos a ir rápido. Lo primero, para aprovechar el tiempo, para las tecnologías tenemos que tener buenas tecnologías, porque si no, nos hacen perder el tiempo. Y eso parece una tontería, pero... O una cosa de publicidad, pero no es verdad. Es decir, necesitamos que nuestros aparatos sean rápidos, para no perder el tiempo esperando al aparato. No se trata de tener lo más moderno para presumir, o de tener algo que no saben manejar. Eso es una tontería. Pero sí de algo que sea ágil. Bueno, aquí hay algunos consejos de cosas que consiguen acelerar el ordenador. No hace falta que nosotros seamos un experto, lo llevamos a la tienda, a un servicio técnico, y decimos, mira, que me va muy lento, quítale toda la basura que se la ha ido metiendo a lo largo del tiempo. Pues ellos se la quitan y habrás ganado mucho tiempo. ¿Una conexión de internet buena? También hay que tenerla, porque te hará ahorrar bien. No tendrás que estar esperando. Bueno, aquí salen algunos trucos y algunas cosas, ¿no? Hay conexiones hasta 30 MB con fibra óptica, que es lo más rápido. Entonces, aquí hay que tener una precaución, ¿no? que es que te engancha. Es decir, si te negocio muy rápido, pues tenderás a ver más cosas, ¿no? Que la experiencia es una granificancia. Bueno, los móviles. Lo mismo, el móvil también tiene que ser rápido. Es decir, no hay cosa más desesperante y cosa más que haga que no lo uses que el que sea lento, ¿no? O sea, si tú cada vez que tienes tienes que apuntar una tarea, tienes que esperar 20 segundos, nunca la apuntarás en el móvil. El móvil tiene que ser un móvil normal. Aquí pongo un poco los requisitos mínimos, una comparativa de los dos móviles, uno de super gama y otro normal. Bueno, luego, hay montones de trucos, ¿eh? No voy a pasar para leerlos, para acelerar también el teléfono. Es decir, al teléfono les pasa igual que al ordenador también se cargan de tareas que a veces son inútiles, ¿no? Pues se pueden disminuir todas esas tareas, ¿no? Luego, una cosa que a mí me sirve mucho, ¿eh? Y que me da mucha libertad fue el desvío de llamadas, ¿no? Es decir, yo desvío el fijo al móvil y no tengo obligación de estar en el despacho. Es decir, puedo estar en cualquier sitio y me llega. Eso hay que hacerlo bien, ¿eh? Porque si no, no te puedes arruinar. Es decir, hay unas ofertas que son las que te permiten desviarlo sin límite de tiempo, ¿no? O sin límite muy grande, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo algunas de las ofertas que hay, ¿no? Algunos enlaces a esas ofertas que te permiten desviar el fijo al móvil y eso te da con mucha libertad. Es decir, si tú tienes que hacer una tarea, pues ya no tienes que estar esperando. ¿Ay, qué me tienen que llamar esta mañana de no sé dónde? Bueno, pues yo... Ya me llaman y yo estoy ahí, ¿no? No hace falta que la gente tenga tu número de móvil. Bueno, la televisión, ¿no? Es otra tecnología que nos quita mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero se puede utilizar de una forma inteligente, ¿no? Hoy día, por los avances que hay de televisión a la carta, pues podemos ver muchas... Podemos ver lo que realmente nos interesa y no lo que nos quieren echar. Es decir, desde el tiempo que uno pierde en televisión, la mayor parte son anuncios. Y cosas que, además, has visto ya y cosas que no te interesan a ver y a veces cosas que no convienen a ver, ¿no? Entonces, una manera muy interesante es ver la televisión a la carta, verla en Internet. Y así uno ve solamente lo que quiera ver. En eso hay un límite, a veces. Hay que tener cuidado de... que no se te pase mucho tiempo y si está pasado, pues no pasa nada. Tampoco tienes que verlo todo, lo que existe. Como decíamos antes, te alteras más por lo que te dice la gente que por lo que tú veas. En dos semanas puede haber desaparecido de la promoción. Sí. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, bueno, si a lo mejor es un reportaje y dices, oye, mira, este reportaje me interesa verlo o una cosa social o una cosa de ciencia, pues hay que estar un poco atento de que no lo quiten, ¿no? Bueno. Aplicaciones que nos hacen perder el tiempo. El Facebook o las redes sociales, ¿no? Bueno. En el móvil se puede configurar las notificaciones, que se llaman, ¿no? Las notificaciones son... Pues esos avisos de que tiene usted un mensaje nuevo, tiene usted o no sé qué nuevo. Tiene usted tal. Y eso es lo que a veces te quita tiempo, ¿no? Es decir, eso es lo que le pasa a la gente del siglo XXI, ¿no? Que está todo el día con el teléfono contestando mensajitos que te han mandado, ¿no? Y eso hace que... Y eso genera interrupciones que hacíamos antes y esas interrupciones te hacen perder el tiempo porque interrumpen lo que estabas haciendo, tienes que volver a pensarlo y a veces pues te pueden ir. ¿Trucos que hay que hacer para evitar las interrupciones? Vamos, en primer lugar, saber que no es necesario contestarlo todo inmediatamente. Es decir, hay cosas que se pueden contestar inmediatamente y hay cosas que se pueden contestar más tarde, ¿no? A ver, eso no pasa nada. Se puede configurar el número de notificaciones que te llegan, ¿no? Desde las aplicaciones, a veces te dicen pues Fulanito ha publicado en tu muro. Bueno, pues ya lo verás cuando entres a Facebook, no es importante que lo veas en ese momento, ¿no? Bueno, aquí viene un poco cómo se configuran todas esas notificaciones y que es importante, pues, lo que decían, activar el modo vibrador. Es decir, bueno, lo que le pasa a los móviles es que nos llegan las notificaciones pues de correo electrónico, de WhatsApp, de... y como tengamos el sonido activado pues va a estar picando todo el rato. Entonces, es importante activar el modo vibrador. Bueno, los chats, es decir, cuando estás activo, la gente te llama. Hombre, si estás Fulanito aquí, vamos a... ¿Qué haces? La típica pregunta es tal... La típica frase del Twentic más repetida es ¿Qué haces? Es decir, por la S, casi. Sí, sí, no, así, así. Por la S, sí. Es muy útil para aprender ortografía, ¿no? Sí, no, es tremendo, o sea, Yo qué, pero no sé si es que lo hacen a posta o... para lo que no sorprende... Entonces, ¿eso qué significa? Pues que, como contestes a eso, pues te puedes tirar como unos 10 minutos diciendo pues nada, aquí estoy, bueno, sí, y tú qué haces, nada, aburrido, nada, muy bien, bueno, bueno, y ya has generado una interrupción de 10 minutos por ahí. Bueno, pues hay posibilidades de ponerse como ocupado, es decir, no estoy, que ya está ahí, cuando tú quieras hablar de verdad, pues te pones como un padre, y ya está, ¿no? Y así, pues, ahora, también conviene, pues, tener educación, ¿no? Es decir, sea un amigo tuyo que, bueno, a veces también es bueno responder, ¿no? Es decir, no ser seco porque si no, luego, cuesta mucho. Tampoco cuentan contigo como amigo, y ya no contesta nunca, y tal. Bueno, grupo, hay una funcionalidad de las redes sociales que son los grupos. Entonces, tú puedes pertenecer al grupo de defensa de los animales, de no sé qué, grupo de, de, en fin, cualquier tema, ¿no? Grupo de los amigos que fuimos de viaje el otro día. Bueno, pues, tener en cuenta que los grupos significa que todos los mensajes que algunos de esos miembros manden al grupo te van a llegar a ti. Por lo tanto, es una multiplicación de mensajes casi infinita. Entonces, cuanto más grupos pertenezcan, más mensajes te van a llegar. Entonces, hay que saber a qué grupo pertenece uno y el grupo que a lo mejor uno dice, bueno, aquí no pinto yo, no se vea. Pero se activa la multiplicación. Sí, sí, se activa la multiplicación. Bueno, hay una en Gemai y en otra aparece de otra manera. En la parte de arriba te aparecen noticias y que puedes ponerse con temas, ¿no? Entonces, eso también se puede desactivar. Es una cosa que te hace perder mucho tiempo, ¿no? Porque dices, oye, esta noticia me interesa, voy a entrar a venta y ya te puedes perder. Bueno, aquí con la nota, mucho cuidado con los anuncios de internet. Anuncios que te dicen, ponga usted aquí su coeficiente intelectual, no sé qué, es el típico anuncio, o meta usted aquí el número de su móvil y le ha dado una... Ha tocado un Ferrari. Un Audi. Qué suerte tiene usted, ¿no? Entonces, bueno, que no piquemos en eso porque normalmente lo que hacen es que en letra pequeña te están suscribiendo a un servicio de envío de mensajes que te clavan, ¿no? Y luego para la seda baja pues tienes que llamar a telefónica y tienes que hacer allí un montón de cosas, ¿no? Si te devuelven el dinero para hacer y te devuelven. Bueno, más cosas tecnológicas. Pues tenemos el GPS, ¿no? Eso ya es una cosa más antigua pero que también lo tenemos en la agenda y avanzado mucho. La agenda te permite unir el GPS a otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una aplicación muy buena que te dice qué gasolina era la más barata. Pues ya con eso ahorrar y además te dice cuál es la que es más cercana, la más barata y la más cercana. ¿Cuánto te va a costar llegar a ella? Tranquil, 100. Luego te la pasa. Ah, ah, eso. Y y luego hay posibilidades también de ver el sitio donde vas con Google Maps o Street View que hace que no te pierdas, ¿no? Decir, ah, mira, pues esto ya me suegro. Puedes viajar virtualmente y luego hay una aplicación muy buena de páginas amarillas que utiliza lo que se llama realidad aumentada y que tú buscas una tienda y pones el móvil y te dice dónde está la tienda. Es decir, puedes guiarte hacia ese sitio que tú has buscado en páginas amarillas. Con lo cual son cosas que te pueden hacer ganar. Es decir, en vez de tener que buscar y preguntarle a no sé qué y tal, vale, más cosas. Google es un mundo, ¿no? En Google se puede encontrar todo lo que esté en Internet y es importante que aprendamos a manejarlo bien, ¿no? Es decir, Google tiene muchas posibilidades que normalmente utilizamos, pero si la utilizamos bien nos pueden hacer ganar mucho tiempo. Es decir, si de la lista de resultados que sale, salen 10 millones de resultados, pues tú sabes discriminar exactamente cuáles son los que tú realmente quieres buscar. Aquí vienen muchos trucos, ¿no? por ejemplo, usar comillas, poner instrucciones, pon, mira, luego lo veis despacito de esta casa, pero, por ejemplo, si tú le pones comillas, si tú pones las palabras sueltas o la mundo, te salen todas las páginas las que salen, bueno, primero te salen las palabras que salen o la mundo, ¿no? Están juntas. Luego las que salen ola y mundo separadas. Y luego ya después solo las de ola y luego solo las de mundo. Pero si tú realmente lo que estás buscando es ola mundo juntos, pues le pones comillas, esto me parece un poco tonto, pero para otras cosas sí nos puede servir, ¿no? La batalla de la revolución rusa de no sé qué. Pues tú buscas ese texto exactamente y no otro, ¿no? Bueno, excluir una palabra, buscar solamente en un título de internet, palabras que estén relacionadas, ahí vienen 20.000 trucos que te ayudan a precisar la búsqueda, ¿no? Bueno, luego, Google tiene también búsquedas de imágenes, es decir, podemos buscar imágenes para hacer un PowerPoint, para poner una página web, para lo que sea, y es muy potente también, te permite buscar posibilidades, incluso te permite buscar a partir de una imagen, es decir, yo le hago una foto al cuadro de la Mona Lisa, lo subo a Google y me da la información de ese cuadro, y eso también se puede hacer desde el móvil, ¿no? Y tú puedes buscar, oye, ¿esto qué es? ¿no? Lo fotografías y te dice lo que es a través de Google. Bueno, más cosas. Bueno, son programías que se llaman Google Pugles. Te sirve para lugares o para regarte en un momento. Bueno, entonces, una cosa que es muy útil son los foros de Internet, ¿no? Eso es un arma de doble filo, podríamos decir, porque cuando tú tienes alguna duda, tú escribes tu duda en Internet, ¿no? Y normalmente ya hay alguien que le ha pasado eso, que tiene esa misma duda que tú. Entonces, normalmente, ¿dónde se responde a esa duda? En los foros, ¿no? Hay un foro famoso que os veis al día que tiene allí un montón de preguntas, otro sobre liturgia y tal, y entonces, bueno, pues ahí aparecen preguntas, ¿no? ¿Qué problema tienen los foros? Que te puedes liar, ¿no? Porque, claro, está esa pregunta y también lo que el otro le contestó y lo que el otro le dijo y tal, y a lo mejor te puedes tirar leyendo mucho tiempo, ¿no? Ahí ya hay que estar un poco en la disciplina y decir, bueno, yo lo que quería buscar era esto, pues ya, leo esto y me voy, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos explicado un poco de las tareas, ¿no? Los programas que hay, entonces, bueno, cosas que, o sea, tres tipos de tareas, ¿no? Las tareas, las citas y las cosas que recordar como la agenda, ¿no? El papel, ¿no? Y yo recomiendo, pues, apuntar las cosas en la agenda y no en papelillos sueltos, cuando los papelillos se pierden, se traspapelan y en la agenda pues la pierde todo. Eso sí, haciendo las copias de seguridad o metiéndolo en la nube para que no se hierva, ¿no? Cuanto más confiamos en la tecnología, más dependientes somos de ella, por tanto, si se nos pierde, más nos hundimos. Por tanto, tenemos que tener un mecanismo de seguridad. Uno de los mecanismos más importantes y más eficaces es imprimir. Hay posibilidad de imprimir la agenda a través de un loop. Podemos imprimir todas las citas que tenemos del año, ¿no? Pues ya las tenemos ahí en papel y mira, si se pierde la agenda por lo menos no las perdemos todas, ¿no? Bueno, tenemos este método de... Bueno, Gmail. Gmail a veces no le sacamos todo el rendimiento que tiene, tiene muchísimas posibilidades y hay manera de organizar la bandeja de entrada. Uno puede tener una bandeja de entrada como la mía de miles y miles de correos sin organizar, pero Google te ayuda incluso ahí. es decir, aunque uno no sea muy organizado, es una cosa que tengo que hacer, Google te permite buscar, buscar por una palabra, que sean los mensajes que quieras encontrar, de los que te han mandado, te permite ponerle etiquetas a los mensajes y clasificarlos. Google mismo, dependiendo de quién te mande el mensaje, del texto que tenga el mensaje, te lo... te lo clasifica también como prioritario automáticamente, es decir, los mensajes que él intuye que son importantes para ti, él te los pone primero y le marca una señal. Si tú a esos mensajes, por ejemplo, le dices, pues mira, este mensaje no es importante para mí, quítale la señal. Por eso Google lo aprende y ya para otra vez ya no te lo pone como importante, ¿no? A lo mejor es el mensaje de esa persona. O al revés, un mensaje que te ha llegado, lo marcas como importante y dices, bueno, pues todo lo que me venga de esta persona pónmelo aquí arriba que quiero verlo, ¿no? Bueno, y se pueden definir también filtros que te permiten discriminar, ¿no? O sea, los mensajes que me le lleguen de esta persona que ya sé lo que son, que son PowerPoint de propaganda, mándamelo a esta carpeta directamente, no quiero ni verlos, ¿no? Los mensajes que tienen tales características o tales palabras claves, pues me los meten en esa carpeta o me los ponen como enviados o lo que sea. Bueno, vamos a ir terminando. Más tecnologías, lo vamos a comer. Más tecnologías que nos ayudan a aprovechar el tiempo, ¿no? no se trata de ir a dar una empresa de internet, sino de cosas que nos puedan servir. Entonces, cosas que nos han servido alguna vez, pues, hoy día hay posibilidad de trabajar varias personas sobre un mismo documento, ¿eh? Y desde distintos lugares, en Google Docs. Entonces, eso te permite, pues, que no tengas que desplazarte para hacer ciertas cosas, es decir, que cada uno de su casa pueden trabajar sobre el mismo documento, sobre el mismo proyecto y ir aportando las distintas sugerencias, ¿eh? Y entonces, eso te ahorra el tiempo de decir, venga, te lo mando como un apunto. ¡Ay! Y esta versión que es la antigua o la nueva que había, sino que ya están trabajando sobre lo mismo, Y los cambios salen, todos trabajan a la vez, salen distintos cursores y sobre el mismo documento van escribiendo todas las cosas. dentro de la nube, eso es uno de los aspectos que tiene la nube. Que puedes trabajar todos al mismo tiempo en el mismo documento, ¿no? Tanto de Word, de Excel, de lo que quieras. Hay posibilidad de hacer reuniones virtuales, ¿eh? Es decir, por cámara web te puedes ver varias personas, puedes hablar y puedes tener una pizarra común y escribir en esa pizarra y dialogar sobre un tema. Así que, no haces falta ya, con internet ya no hace falta viajar para que huy, se lo diga. ¿Nos simbófonos? ¿Nos simbófonos? Total, pues ya, viendo aquí la gente que... ¿Pasa que el estato buscar y no tomar luego la rueda que no se va? Sí, sí, no se va. Esa parte falta. Bueno, cosas que aquí doy algunos consejillos, eh... en principio, ya... es muy importante, pues, hacer la curiosidad, ¿no? Es decir, mantener claro lo que tenemos que hacer y buscar la manera de hacerlo lo más eficientes posible. Los consejos, pues, nos pueden evitar el tiempo. Es decir, cuando uno está buscando en internet, como van a salir 20.000 cosas más que también te gustan, uno tiene que decir, bueno, estas cosas que me gustaría ver las pongo como tarea para el futuro. pero no la hago ahora mismo, porque cuando la hago ahora mismo engancho esta con otra, con otra y ya, pues, dejo de hacer lo que tenía que hacer ahora mismo. Muy bien. Un gran abanico. Un gran abanico de pues un día. Bueno.